Tengo la presentación del seminario de modelación basada en agentes para estudiar la discusión en redes de escuelas de Yucatán, tratando de entender la COVID a cargo de la doctora Ana María Hernández. Les agradecemos a todos, por favor cerrar su micrófono, si son tan amables. Hola, bueno, pues darle la bienvenida a la doctora Ana María Hernández, una breve reseña de la doctora. Ella es egresada del posgrado de física aplicada del CIMESTAB en Mérida, y actualmente se encuentra trabajando con el doctor Rodrigo Huerta Quintanilla, quien es investigador del departamento de física aplicada en el CIMESTAB aquí en Mérida. En el marco, están trabajando en el marco del proyecto Estudios de la Topología y Generación de Modelos de Difusión en Redes Sociales en Escuelas a Diferentes Grados Académicos. En el presente trabajo están estudiando la dispersión del COVID-19 en redes escolares de Yucatán, haciendo uso de modelación basada en agentes. Bueno, recordarán que además Ana estuvo en el departamento durante un año como Cátedra IMAS, y bueno, pues es un gusto tenerla de vuelta con ese seminario. Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida a Ana y le dejo la palabra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Ana. Sí, ahora sí, perfecto. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? ¿Pueden ver la presentación? Blanquita, con verdad, ok. Muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo un bonito inicio de semana. Les agradezco muchísimo por darme este espacio para poder divertir con ustedes. Para nosotros es bien importante en el grupo poder hacer este tipo de actividades. Hoy vengo a mostrarles un trabajo en el que hemos estado labrando de manera reciente, junto con el doctor Rodrigo Huerta Quintanilla, que es modelación basada en agentes para estudiar el COVID-19 en escuelas de Yucatán. Tratando de entender un poco cómo es toda esta dinámica del COVID, teniendo en cuenta que hay muchísima información, ¿no? La cantidad no solo de noticias en la red, sino también de publicaciones académicas que han salido en torno a esto ha sido muy masivo, muy grande. Y pues nos ha cambiado la forma de interactuar a todos, ¿no? Entonces, para nosotros es una forma de entender un poco lo que está sucediendo, pero también tratar de entender un poco qué es lo que podría llegar a pasar en los entornos escolares, que es en los que nos hemos centrado en este último año del proyecto. que de manera concisa lo que hemos hecho es extraer redes precisamente de estos entornos escolares. Listo. Entonces, lo primero que les quería mencionar era un poco acerca de toda esta lluvia de información, más o menos cómo con qué bibliografía trabajamos, ver un poco los objetivos del estudio, qué metodología fue la que empleamos, cuáles fueron los resultados de las simulaciones, qué conclusiones podemos ver, y el trabajo futuro, porque pues esto es hasta ahora algo que hemos empezado a implementar y que sabemos que requiere mucho trabajo más. Entonces, bueno, ya por diciembre del año pasado, muchos pasamos una muy buena Navidad. Ya en China estaban teniendo en Wuhan problemas con esto del COVID-19, hasta que ya por el mes de marzo, si mal no estoy, ya se declaró pandemia, y entonces pues ya se vio que era una cuestión de alcance mundial, nos cambió la vida todos de un día a otro. Los niños iban al colegio y de un día para otro ya no, y empezaron las clases virtuales, y todo se trastocó, no era seguro salir a las calles, se pedía no ir a lugares concurridos, y todo este tipo de situaciones que pues hemos estado viviendo durante los últimos seis meses, casi ocho meses. Y entonces, entre todo eso, yo hubiera información de qué hizo Corea para poder estabilizarse y manejar la pandemia, qué hizo Japón, qué hizo Alemania, el problema que hubo en España, en Italia, cómo llegó Latinoamérica, todo esto pues es un boom de noticias, y tratar de entender todo lo que estaba pasando, a la velocidad que estaba pasando, pues se complicaba un poco. Entonces, más o menos por el mes de junio, vimos con el doctor una noticia que decía que se estaba contemplando que tal vez en agosto pudiéramos ver los chicos a clase, y eso nos surgió la duda, o sea, nos implantó pues la duda, y decir, ¿qué pasaría si volvieran a clase? Nosotros tenemos las redes escolares y nos interesa precisamente ese entorno, entonces, como que qué pasaría es la pregunta clave acá, ¿no? Entonces, para empezar a buscar bibliografía, que hay muchísima, pero eso nos ayudó también a saber cuáles eran las variables que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hicieron estudios en clúster familiares, y hubieron estudios en lugares de trabajo, hubieron también pruebas clínicas en personas en Wuhan y en otras partes del mundo, hicieron también pruebas de la supervivencia del virus en superficies y otras cosas más, ¿no? Y pues la bibliografía es sumamente extensa, realmente revisarla es una tarea británica, de hecho nos hemos dado cuenta que ya hay tantos trabajos que muchos ya no tienen revisores, o sea, no hay quien los revise del volumen de trabajos que hay. Entonces, ya basándonos en todo esto empezamos a plasmar una idea, y lo que nos pareció más conveniente fue utilizar una modelación basada en agentes, asumiendo que nuestros estudiantes eran los agentes y los enlaces entre ellos, pues era precisamente la interacción y que había que establecer una regla de interacción entre ellos, ¿no? Para ver cómo podía ser este proceso de difusión. En todo este inter de lo que hemos estado trabajando hace aproximadamente un mes, ya en Europa empezaron a reunir a clases y entonces estaba un poco la discusión de que se van a disparar los casos por los estudiantes y otras personas que decían, no, no necesariamente se van a disparar, y empezó un poco así como la discusión de que, bueno, es que se han subido un poco, pero no por los estudiantes, sino por otras actividades, ¿no? Y entonces siempre como en los medios esta eterna lluvia, o esta constante lluvia, pues, de noticias y de información que le da uno un panorama, pues, complicado porque como que no da muchas pistas de exactamente qué son las cosas. Entonces, precisamente, basados en esto, viendo que esto ya es algo pertinente y que, de hecho, ayer el viernes, si mal no estoy, el doctor Gatul dijo que ya Campeche estaba en Semáforo Verde, pero que recomendaba que se tomara con cautela el reingreso a clases. Entonces, creemos que tiene pertinencia por lo menos, pues, como para empezar a ver un poquito cómo está la costa. ¿Me escuchan? Es que escucho tanto silencio. Entonces, los objetivos del estudio, conocer las posibles variables que afectan la dispersión del COVID, por medio de esta relación bibliográfica, y modular lo que podría ser el regreso a clases, aplicando en diferentes etapas medidas que han sido tomadas o que podrían ser tomadas para ese caso. Aquí tengo que hacer una nota bien aclaratoria, y es que nosotros no somos expertos epidemiólogos. Nosotros somos un grupo de física aplicada que nos interesa en los entornos escolares, y por eso es que estamos haciendo ese tipo de modelación. Sin embargo, contar con la opinión de alguien que si se trata de epidemiología, pues, sería muy bueno para nosotros, desafortunadamente en el ámbito que estamos, no conocemos muchos. De hecho, no, pero sí sería bueno poder tener una retroalimentación para ver si por dónde vamos, vamos bien. Entonces, un poco la metodología que utilizamos, lo primero fue hacer esta revisión bibliográfica para poder tener en cuenta y poder establecer qué variables podrían ser importantes. Luego, lo que se hace es tomar las redes que estuvimos construyendo junto con los estudiantes el año pasado, en las que se tenían en cuenta redes de amistad, redes de trato cordial, de hermanos, primos, compañeros de estudio, digamos, más permanentes, no solo estar en el salón, sino con quienes nos gustaron irme a estudiar. Y ver cómo podíamos pasar esto a una red pesada que nos dijera más o menos qué tan próximos socialmente están unos de otros. Se establece la regla, en el tercer paso se establece la regla de interacción entre los agentes y luego empezamos a modelarlo por etapas. Entonces, la primera etapa es en las que se tiene un agente elegido al azar dentro de la red y se empieza a dispersar. En ese caso no se toma ningún tipo de medida, no hay ni confinamiento ni nada por el estilo, ¿no? Y nada más se ve así libre, que es lo que está pasando. En una segunda etapa, entonces, ya hay una intervesición. Y lo que se ve es qué pasa cuando los pacientes sintomáticos los empezamos a sacar de la red. Entonces, nos vamos a una tercera etapa, en la que pacientes sintomáticos y algunos presintomáticos son confinados. Una cuarta etapa en la que las personas confinadas y sus hermanos dentro de la red, porque hay enlaces familiares, también son confinados. Y una quinta etapa en la que se agregan las curvas de evolución del virus, ¿no? Porque también se ha hablado en la literatura que hay ciertos días en los que es mucho más probable transmitir el virus y es justo en ese ínter en el que está empezando a desarrollar los síntomas, ¿no? Como dos, tres días antes de empezar a mostrar los síntomas. Luego hay una sexta etapa que se divide en AIB, ¿no? Y es como para ver qué efectos tiene tomar a los chicos de cada salón y aislar cada salón, o sea, quitar todos los enlaces entre salones. Y otro es partir los salones en grupos más pequeños de máximo 17 personas. Y la séptima etapa es combinar las etapas 6A y 6B, ¿no? O sea, que al mismo tiempo se aíslen, se partan los salones en grupos más pequeños y se aíslan estos. Y ver el efecto que tiene sobre la dispersión. Entonces, ya haciendo la identificación de variables, lo que vimos es que teníamos, diferentes grupos, diferentes tipos de población. Las personas que estaban susceptibles que aún no habían sido afectadas por la enfermedad. Las personas asintomáticas que no muestran ningún signo de enfermedad. Los presintomáticos que hay dos tipos, ¿no? Hay gente que es presintomática y muestra unos síntomas no tan fuertes, ¿no? Entonces, se queda en cuarentena, pero no necesita, digamos, una atención constante. Hay presintomáticos que llegan a tener una sintomatología más fuerte. Y hay personas sintomáticas que les pega la enfermedad bastante y muestran síntomas muy, muy rápido. Y la otra, pues, es los recuperados. Entonces, ya habiendo identificado estos grupos, ya vimos entonces cuáles eran las variables. Entonces, de todos los estudios que pudimos ver, que obviamente son pocos para la cantidad de biografía que hay al respecto, vimos que habían seis variables que eran como las más importantes. Que era, si las personas están en espacios cerrados, ¿cuál es el estado de salud de las personas? ¿Cuál es la adopción de las normas de higiene de estas personas? Si hay un lavado constante de manos o de eso no existe, todo ese tipo de cosas no que están, digamos, de taparse al estornudar y todo eso, ¿no? Otra es si hay familiares enfermos, porque algunos estudios mostraban que sí hay una probabilidad bastante alta, o sea, no es nada despreciable, que no se contagie debido a un familiar. Otro es el tiempo de interacción entre las personas, ¿no? Que no necesariamente yo voy a contagiar a todas las personas con las que me acerco, sino que eso va a depender también como de qué tanto tiempo es el que comparto con esa persona, ¿no? Es como que le pasé al lado y ya la contagie. Y otra es la distancia entre los agentes, que fue una de las campañas en las que vimos todos en televisión y los agentes usan a distancia precisamente para evitar tener un radio ahí de espacio, ¿no? Tener un espacio suficiente como para que el intercambio de opiniones, ¿no? El hecho de hablar y todo eso, de interactuar con otra persona, pues no estuviera lo suficientemente alejados como para no estar dispersando el virus, ¿no? Y entonces teniendo en cuenta estas seis variables, pues ya después con ellas establecimos una regla de interacción. Entonces, ¿cómo usamos las redes en este caso? Nosotros el año pasado que obtuvimos las redes, obtuvimos una red como la que vemos al lado izquierdo con esas flechitas multicolor en las que las azules oscuras son amigos, las rojas son no cordiales, teníamos hermanos con naranja, primos en cian y de estudios en verde, ¿no? Y entonces teníamos, podíamos tener relaciones entre dos de los agentes que fueran más allá de una amistad. Podría ser que algún niño de una escuela dijera, no, él es mi hermanito, pero también es mi amigo, ¿no? Y entonces eso implica que va a haber un tiempo mayor en el que va a estar compartiendo con él, porque no solamente va a compartir como amigo dentro de su escuela, sino que también fuera de ella, porque pues es su hermano, ¿no? Y entonces en ese caso establecimos como una regla de transformación, ¿no? Entonces dijimos que las enlaces de mixta tenían un peso de 0.5, de hermanos de 0.5, de primos de 0.25, de no cordial de 0.1 y de estudio de 0.2, ¿no? Y eso lo transformamos a una red pesada, que es como la que vemos al lado derecho, ¿no? Y ese peso, esa proximidad social, de qué tan fuerte es ese enlace, porque no lo define únicamente como hermano, sino también como amigo, o compañero de estudio y así, entonces eso hace que la red, que los enlaces tengan un peso y eso nos dé como una idea de qué tanto tiempo podrían estar compartiendo ellos, ¿no? Y entonces en este caso, para la presentación que les voy a mostrar, nosotros estamos en siete escuelas, pero en este caso les voy a mostrar una que fue tomada en zona rural de Yucatán, que se conforma de 270 nodos, 2.222 enlaces a redes dirigidas, con un caín de 8.23, un diámetro de 8, un clóset de 0.29. Los enlaces entre salón son 1.839, que son la gran mayoría, un 82.76%, y los enlaces entre estudiantes de diferentes salones, que son 383, un 17.24%. En los salones habían alrededor de 33 a 34 niños, en esta escuela, habían escuelas donde había alrededor de 54, no veo, haciendo un promedio 48-49. Y lo que les mencionaba, los pesos de si son amigos, si es no cordiales, si es hermano, si es primo o es compañero de estudio. Y entonces ya pudimos establecer una regla de interacción, que es la que, bueno, ustedes verán en su pantalla, en la que la probabilidad de contagio va a ser un quinto, porque van a ser cinco variables las que vamos a tener en cuenta, que sí comparten espacios cerrados. Entonces, esta fue un poquito complicada, porque muchos, había varios estudios sobre contagio en espacios cerrados. La cuestión es que no había un valor fijo, o sea, algunos les daba que había una tasa de contagio del 82%, otros del 43%, otros del 69%. Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, de esta bibliografía que tenemos, ¿quién obtuvo el mayor y quién obtuvo el menor? Y va a ser un valor entre ese rango, porque no podemos definirlo de manera directa. Y vamos a elegirlo de manera teoria, entre 0.435, que fue el menor que encontramos, y 0.852, que fue el máximo en un estudio, en un call center de Corea. Entonces, si los niños están en el mismo espacio, entonces se considera que esa variable va a tomar un valor relatorio entre ese intervalo, y si no, entonces va a ser cero. El estado de salud del niño es el que interesa a la gente en este caso, entonces dijimos que el 86% estaba bien de salud, entonces en ese caso sería cero. El 8% estaba así, medio irregularcito, entonces le establecimos un 0.5%, y había unos que sí tenían estados de salud delicados que podían ser muy propensos a contagiarse, y les dimos un valor de 1, que ese es el 6% de todos nuestros nuevos, que ese, ¿quién está enfermo y quién no? Se da de manera aleatoria entre el rango, para cada una de las corridas que se hacen. Luego, las normas de higiene, si es una persona que adopta muy bien las normas de higiene y es muy estricta y muy disciplinada en eso, entonces va a tener muy poca probabilidad, o sea, va a tener cero. Y si es una persona que es totalmente de suidad, va a cero, entonces se va a elegir un valor de manera aleatoria entre cero y uno. La distancia física, que en este caso lo pusimos como lineal, entonces más allá de 1.5 metros, no va a haber probabilidad de contagio, y si disminuye, entonces asumimos que va a ser de manera lineal. Esa es una suposición que hicimos nosotros, que podría cambiar. También si se tiene un familiar enfermo, entonces si no tiene familiar enfermo, ese valor es cero. Si tiene un familiar enfermo, pero que no vive en la misma casa, es de 0.5 por aquello de que, de pronto mi mamá fue a ver a mi abuelita porque estaba enferma, entonces ahí puede haber cierta probabilidad de contagio. En ese caso se lo establecimos de 0.5, y otra es tener a una persona viviendo en casa que está enferma, entonces en ese caso le menciona probabilidad de 1. Y luego la proximidad social, entonces son estos cinco factores que mencioné antes, multiplicado por esa proximidad social, que asumimos es proporcional al tiempo que comparten estas personas, y entre más tiempo comparta más probabilidad de que puedan llegar a contagiarse. Entonces ya una vez establecida la regla de interacción, y puestas las redes como redes pesadas, entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer las simulaciones? Entonces lo partimos en etapas, entonces la primera etapa no hay ninguna intervención, y se tienen personas susceptibles, personas que son infectados sintomáticos, infectados presintomáticos, e infectados asintomáticos, y por último pues los recuperados. En la etapa 2, en este caso todos los que están infectados van a contagiar todos los días hasta que se recuperen, porque no hay ningún tipo de restricción. En la segunda etapa, las personas que están en un estado de infectado y es sintomático, solamente van a tener un día para poder contagiar, las personas presintomáticas y asintomáticas van a seguir contagiando, porque ellas no tienen ninguna restricción. En la etapa 3, entonces ya se va a tener en cuenta qué tan alto es el nivel de sintomatología en los presintomáticos. Entonces los presintomáticos con alta sintomatología, y los sintomáticos van a ser confinados, mientras que los presintomáticos con baja sintomatología, y los asintomáticos van a continuar todos los días contagiando. Y en la etapa 5, entonces ya estuvimos viendo algunos papers de médicos, más adelante les digo exactamente de acuerdo al estudio, y en los que decían que había un perfil de carga viral, y que había ciertos días en los que era muy probable que la persona contagiara, y que había otros donde ya disminuía realmente la probabilidad de contagio era muy corta, y entonces tuvimos en cuenta esos perfiles. Luego en las etapas 6A y 6B, se separaron los grupos, en la etapa A, y en la etapa B lo que se hicieron fue aislar los salones, de aproximadamente 33, 34 estudiantes en este caso, y en la etapa 7 se combinan las etapas 6A y 6B, teniendo en cuenta todas las anteriores, como primero confino a unos, luego voy confinando a otros. En la etapa 4, perdón, ese me lo salte, confinamos tanto a las personas con sintomatología, y las personas que son presintomáticos con sintomatología fuerte, y a sus hermanos, como para ver si eso podía tener algún, o sea, como por prevención, y ver si había algún efecto en la dispersión. En este caso se realizaron 300 repeticiones, eligiendo uno inicial infectado de manera aleatoria, y la configuración que se muestra es 30-45. ¿Qué quiero decir con 30-45? Que del 100% de mi población, el 30 es presintomático, y de ese presintomático, o considero aparte, que va a ser presintomático, y de ese 30%, 45% va a ser asintomático. Esto es lo que quiero decir con ese 30-45. Entonces, los resultados. Aquí les doy una, no sé si se ve bien, una pequeña simulación, un pequeño gráfico de cómo se va dispersando. En la red, los azules son los susceptibles, los rojos son los sintomáticos, los púrpura son los presintomáticos, los moraditos como magenta, como medio fucha, son los asintomáticos, y los verdes son los recuperados. Entonces, ahí vemos, cada uno de estos clústeres que se ven ahí, son los salones, son ocho salones en total que tenemos en esta escuela, que está ubicada en zona rural de Yucatán. Entonces, ahí se ve cómo se estuvo dispersando, y cómo se van recuperando los muchachos. Entonces, las curvas que uno siempre ve en este tipo de modelación, es de este tipo donde se ve que muchos de los estudiantes, más del 80% se infectan, y se tiene un pico en el tiempo 10 de infección de casi 17 casos en ese pico, que son bastante para una población de 270 estudiantes. Y en este caso hay que tener en cuenta que no se tuvo ningún tipo de intervención. En la segunda etapa, entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos a tomar a todas las personas que sean sintomáticas directas, y las vamos a decir, va a ser así. La persona se infecta en un día, y en ese día entonces establece si es sintomático o presintomático, de una manera aleatoria. Entonces, si sale sintomático, el siguiente día va a contagiar. Y ese día, o sea, ya para el segundo, va a ser confinado, que es esta curvita en cian que ven en los gráficos. Entonces, en ese caso lo que hicimos también fue variar el número de presintomáticos y asintomáticos, porque eso es otra cuestión, que en la bibliografía algunos medían personas asintomáticas en un 80%, otros decían que un 50%, hubo un estudio en, creo que fue China, que decía que era del 10%. Entonces, como hay tantos rangos, y como en estos estudios clínicos con toda la premura, con todo esto que ha pasado, pues también tiene ciertas limitaciones de estudio, pues dar un valor exacto y directo, decir no, son tantos, pues es complicado. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué efecto tienen estas personas presintomáticas y asintomáticas que yo no puedo detectar dentro de la dispersión? De acuerdo a sus porcentajes de aparición. Entonces, vemos en la gráfica de la izquierda, cuando tenemos 30% de comunidad separada, y de ese 30, el 45 es asintomático, y el 55 es presintomático. Entonces, es la curva que vemos a la izquierda, vemos que no alcanza el 60% de contagios, mientras que para un caso en el que 90% de la población es apartada y está dividida en un 45 asintomático y el otro 55 presintomático, pues sí sube mucho la curva más allá del 80%. Entonces, sí hay... O sea, el hecho de tener personas que no puedo yo decir son sintomáticas, o sea, que no puedo apartar de la red, entonces agrega como cierta inestabilidad, en el sentido en que yo no puedo tener control sobre mi sistema, y entonces va a ser mucho más complicado tener el virus ahí como sin dispersarlo. Y entonces, en este caso, hago la comparación también de casos por día, en el caso de 30, 45, y en el caso de 90, 45, que se ve que es mucho más alto para el caso de 90, 45, y la curva sial es mucho más baja porque únicamente está aislando a las personas sintomáticas. Y entonces, si yo hago una comparación precisamente de estos porcentajes, si yo tengo un 10% de personas apartadas de 45 asintomáticos y 55 presintomáticos, entonces tengo la curva que está... O las barritas que están al lado izquierdo, donde mi población susceptible es mucho más grande, mi población infectada no es tan alta, son alrededor de 100, y entonces yo puedo tener más o menos controlada la enfermedad, ¿no? Mientras que si me voy al otro extremo, que es teniendo el 90% de presintomáticos asintomáticos, entonces yo ya voy a tener casi 250 estudiantes contagiados, ¿no? En un intervalo de aproximadamente 50 días, que era lo que mostraba en la página anterior. Y entonces eso pues va a ser muy difícil de poder controlarlo. Pero entonces más o menos nos muestra cómo va subiendo la curva, o qué tantas personas infectadas puedo tener, ¿no? Teniendo en cuenta estos porcentajes, ¿no? Que los puedo ir variando como yo quiera en la simulación. Luego llegamos a la tercera etapa, que entonces ya los presintomáticos yo les voy a dar un valor como de... como de deterioro, ¿no? Como de aumento de sintomatología. Entonces voy a aumentarle de 0.05 cada pasito de tiempo. Y las personas que ya lo tengan alto en uno, entonces esas personas ya las voy a considerar sintomáticas y las voy a confinar, ¿no? Y las otras que no alcancen ese valor, entonces las voy a tener como personas presintomáticas que tienen una sintomatología baja y que yo no voy a poder detectar. Y en este caso hago la comparación de la etapa 2, que es el confinamiento de únicamente los sintomáticos y de la etapa 3 en la que puedo confinar tanto sintomáticos como presintomáticos, digamos, graves, ¿no? Y entonces en ese caso veo que la curva naranja, que es los infectados totales, pues baja, ¿no? Porque yo ya tengo un poco más de control sobre mi sistema. Ya puedo por lo menos de esos casos que consideraría indetectables ya hay una cantidad que puedo decir, ah, no, si están enfermos y entonces ya los puedo mandar a confinar, ¿no? Que es un poco también, estas han sido un poco las herramientas que se han venido utilizando también a lo largo de este intervalo de tiempo en el que hemos estado en confinamiento, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, ¿está ahí? Sí, yo, yo... Hola, Ana. Buenas tardes. Este paso que das de... Bueno, de suponer que las relaciones sociales que te reportaron en tu estudio de la red, que obviamente entiendo que tú estabas estudiando esta red no con propósitos epidemiológicos, sino que era un estudio previo, ¿no? Sí. Este paso que da de asumir que una relación social es una relación de proximidad, o sea, directamente, y que incluso le están dando diferentes pesos al tipo de relación para convertir una red, pues, que se va... Más bien es como de flujo de infección. O sea, tu red con pesos en la que estás simulando ya es una red de flujo de infección. En la cual el peso de los vínculos es la relación social, es que te reportaron los chavos que son entre ellos, ¿no? Sí. Pero, o sea, uno se puede contagiar de este bicho en un pecero, ¿no? Sí. En donde hay un agente súper dispersor y hay un espacio cerrado. Ajá. Y uno puede estar viajando en peceros todos los días. Sí. O sea, no es un evento nada más, sino que son pues las cosas. O sea, lo que tienen que hacer estos chavos para ir a la escuela seguramente es eso también. Sí. Y te puede pasar el bicho cualquier persona que no tiene ninguna relación social contigo. Ajá, eso sí. Entonces, obviamente está muy bien que le estén dando realismo a las redes de posibles interacciones de proximidad. A través de un estudio de relaciones sociales. pero hay muchos otros factores ahí que están incluyendo sobre la posibilidad de infección. Y eso tiene toda la razón. Y en este caso lo que estamos haciendo es, digamos, tomando la escuela como un entorno cerrado en ese aspecto. ¿No? Sí. Y entonces, por eso decía al principio que hay todavía mucho que trabajar porque precisamente hay que incluir ese tipo de interacciones en el inter de casa escuela, por ejemplo. inclusive hay que tener en cuenta que pueden haber más de un niño dentro de casa y que vayan a diferentes escuelas. Entonces, si se contagia en casa yo ya tengo conexiones entre escuelas. Y hasta el momento estamos tomándolo como un entorno cerrado y por eso quisimos hacerlo así como con modelación basada en agentes porque entonces ya después podemos decir ah bueno, entonces yo ya puedo simular las escuelas digamos de la ciudad de Mérida y establecer conexiones entre ellas y establecer aparte este otro parámetro que es el desplazamiento de casa a escuela. Claro. Sí, pero entonces digamos que primero nos fuimos a este entornito cerrado como para ver ahí adentro qué podía llegar a pasar. Que sí, que está digamos subestimado eso es cierto porque falta incluir todas esas variables e inclusive hay que tener en cuenta otras que son ahorita ya las cuestiones temporales que vienen otras enfermedades como el dengue ¿no? como la influencia y ese tipo de cosas que también digamos van a entrar a competir ¿no? Sí, pero mi pregunta iba más bien a esto de los pesos o sea el que dos chavos sean amigos y primos aumenta realmente su probabilidad de contagio o con ser primos por el tiempo de interacción pero hay ¿tienes evidencia de que pasan más tiempo? Señor ¿tienes evidencia de que pasan más tiempo realmente dependiendo de las relaciones que te reportaron? Pues hablando con las maestras era algo que sí sí nos comentaban ¿no? Digamos uno veía a los chicos ahí no sé qué dice más y los había hablando y nos decían pero son de diferentes a lo nada es que son primos ¿no? Ellos y el otro niño de aquí porque aquí se da mucho de eso ¿no? Y el otro niño estos cuatro son primos ¿no? Y entonces sí veía uno que tendían ellos a ser como también sus grupos entonces sí hay como cierta predisposición a irte con esas personas que te son familiares que te son cercanas mientras que una persona con la que no tienes muchas relaciones pues como que de pronto se interactúas pero no con la fuerza digamos que quisieras interactuar con los que consideras tus amigos y que son tus familiares y todo esto ¿no? Entonces el hecho de compartir más tiempo también hace que pues tengas una mayor posibilidad de contagiarte Sí, eso sí Ok Entonces sí tiene sus limitaciones por supuesto y es precisamente eso que lo estamos considerando como un entorno cerrado pero eso que usted dice sí vamos a tener que incluirlo definitivamente claro Ok Sí, pero todavía no hemos llegado a ese a ese punto porque primero queríamos como entender acá adentro qué podíamos hacer ¿no? Muy bien Ok No sé si alguien tenga otra duda o comentario antes de seguir ¿no? Bueno Entonces eso fue etapa 2 y etapa 3 donde se ve que ya en la etapa 3 el nivel de contagios pues disminuye un poco entonces aquí ya se hace la comparación aquí ya hacemos la comparación perdón aquí hacemos la comparación del número de casos que vemos que el número de casos en la etapa 2 llega a ser ligeramente más alto que en los casos de la etapa 3 y vemos que la cantidad de confinados que voy teniendo en el tiempo pues va siendo un poco más alta y entonces vemos que eso sí tiene como algún buen resultado no me ayuda a bajarlos sin embargo no si yo comparo el 90% de la etapa 2 con este 90% acá está esta gráfica de la derecha de esta etapa 3 pues veo que la disminución no es como tan importante ¿no? entonces luego dijimos bueno pues teniendo en cuenta que hay interacciones entre los salones que yo no voy a poder digamos quitar en el sentido que si son hermanos pues van a estar compartiendo en casa ¿no? y entonces ahí es probable que si uno de los dos se enferma pues el otro también tenga una buena probabilidad de enfermarse porque van a estar en este otro espacio compartiendo tiempo ¿no? y entonces dijimos bueno entonces en una corta etapa vamos a tomar a los agentes que se van a confinar y vamos a buscar si tiene hermanos en la red si tiene entonces su hermanito también se va a ir confinado ¿no? para prevenir pero vimos que en este caso pues tampoco había una disminución apreciable en el número de infectados teniendo en cuenta estas variaciones de porcentajes de presintomáticos asintomáticos ¿no? y entonces luego dijimos bueno estuvimos haciendo una revisión bibliográfica y vimos que en este comunicado mencionaba mucho lo que eran los perfiles los perfiles virales como ¿qué tanta carga viral tienen? y entonces establecían unos días que eran como los de mayor peligro que era alrededor entre tres y dos días antes de que la persona mostrara síntomas y que luego ya empezaba a decaer entonces nosotros lo modelamos como una distribución que es esta que se muestra en la parte inferior de la diapositiva en la que se tiene en cuenta el día el DS es el día en el que muestra síntomas y se obtienen curvas como las que tenemos a mano izquierda y entonces va a haber una probabilidad de contagiar dependiendo de qué tanto tiempo le muestra tomar síntomas y entonces esto se va a establecer para los sintomáticos que van a los sintomáticos tienden a ser las personas también que muestran síntomas de manera más acelerada o sea de manera más rápida están los presintomáticos que muestran algunos unos unos síntomas un poco más tardíos otros que ya muestran sintomatologías muchos después que son como los más leves y los asintomáticos que de plano pues no muestran ninguno entonces teniendo en cuenta estos perfiles basándonos de manera un poco grosera en estos estudios clínicos donde más o menos nos describen cómo está la cuestión de la carga viral y qué tan probable es que contagien entonces establecimos esta nueva regla de interacción en la que agregamos un término más por eso sale un sexto precisamente para que todo esté normalizado que es la posibilidad de que el nuevo infectado pueda contagiar y ese PC está ligado precisamente a esa distribución de carga viral que les mostré en la diapositiva anterior y entonces en ese caso van a haber algunos cambios y es que los agentes sintomáticos ya no van a ser confinados al siguiente día porque lo que habíamos hecho era que agente que se muestre sintomático tiene un día para contagiar y entonces al segundo ya se sale de ahí pero como depende del día en el que muestre síntomas entonces si muestra dos días después pues va a ser dos días que esté contagiendo y no solamente como antes qué tanta sintomatología van a ir mostrando qué tanto deterioro van a tener va a seguir siendo el mismo valor de 0.05 y los agentes presintomáticos que muestren unos síntomas mayores de 0.7 entonces ya para el día en el que muestran los síntomas entonces estos de una vez van a ser tomados de la red y van a ser bueno van a ser confinados entonces ya no van a tener la oportunidad de contagiar y en este caso les muestro el caso de 45-90 o sea que se separa 90% 45 asintomáticos 55 asintomáticos y se ve que hay una baja precisamente por esos días donde es poco probable contagiar que hay un poco de baja en el en el número total de infectados sin embargo sigue siendo muy alta más allá casi va para el 80% más allá del 70% que es algo pues que uno quisiera fuera más bajo porque realmente qué grado de presintomatología o sintomatología tiene pues todavía no hay como un valor establecido sino que depende de los diferentes estudios que se han hecho y en ese caso entonces hay una ligera baja en el caso del número de síntomas totales en este caso ya para el 10% tenemos menos de 150 agentes infectados de cuanto a las simulaciones y comparando las etapas 2, 3, 4 y 5 vemos que efectivamente las 5 que no tienen tanta diferencia con la 4 son las que muestran como un mejor resultado en el que se puede controlar un poquito mejor el virus teniendo en cuenta 30% de la población apartada de ese 45 asintomático y 55 asintomático y 55 preasintomático luego entonces ya lo que hicimos fue decir bueno que pasa es que adoptamos esta estrategia de tomar los salones y dividirlos en grupos más pequeños entonces ahí ya mi porcentaje digamos de enlaces entre los salones va a ser mayor en ese caso se estableció que si yo aparto los salones ya los que se considerarían externos a cada uno de estos grupos serían alrededor del 70% que si recuerdan antes eran los que eran dentro de los salones los que eran mayoría todos los enlaces dentro de los estudiantes o sea más bien los enlaces que son entre estudiantes del mismo salón eran alrededor del 80% mientras que el 17.24 creo era entre estudiantes de diferentes salones entonces en este caso yo ya cambio esa proporción al dividir los grupos y entonces ya el 70.34% de enlaces va a ser externo a estas agrupaciones y los que van a permanecer internos a estas agrupaciones divididas va a ser el 29.66% entonces en este caso vemos que hay una ligera baja ya no se acerca al 250% ya está más alrededor como de los 200 nodos infectados para el caso del 90% de presintomáticos asintomáticos que muestra una disminución apreciable teniendo en cuenta todos los perfiles el confinamiento y todo esto que se tuvo en cuenta anteriormente y entonces dijimos bueno ¿qué efecto tiene separarlos o aislarlos? o sea que pudiera ser alguna de las dos o ya sea que separara los salones o ya sea que tomara mi salón y lo aísle que pudiera yo establecer estrategias para que no compartieran espacios conjuntos al mismo tiempo y entonces aislar y minimizar lo más posible las interacciones entre personas de diferentes cursos que eso es precisamente la etapa 6B y en este caso pues también se obtuvo una disminución fue ligeramente mayor a 200 agentes infectados para el caso de 90% de presintomáticos asintomáticos mucho menor alrededor de 60 para el caso de solamente 10% de la población presintomática y asintomática y entonces ahí ya se dio una baja substancial por lo menos en este ahora la cuestión fue decir bueno y qué pasa si no solo los aíslos sino también los partos o sea combino estas dos entonces qué obtengo en mi simulación porque en ese caso yo ya estaría quitando el 70% de los de los enlaces y entonces tendría digamos a cuestión de realidad tendría un poco más de espacio para tener esos estudiantes y que se conservara precisamente esa sana distancia y entonces en ese caso lo que obtuvimos fue una contención de la dispersión y entonces pues ya los casos de infección eran muy muy bajos y la gran mayoría permanecía asintomáticos claro que hay que tener en cuenta que esto es una cuestión muy idealizada lo que le decía al doctor Gabriel que son cosas ahorita muy cómodas que el sistema es aislado y que yo estoy asumiendo que es posible dividirlos pero llevar esto a la realidad es otra cosa porque las instalaciones tienen limitaciones e inclusive el hecho de querer partir los grupos puede ser que me hagan falta salones para poder establecer esos diferentes grupos entonces uno pudiera decir bueno pues se puede hacer en dos jornadas pero y qué pasa si ya de por sí la escuela tiene dos jornadas que fue el caso de algunas escuelas que visitamos entonces digamos era por ejemplo una preparatoria bastante grande acá en Mérida entonces tenía 650 estudiantes a las 7 de la mañana esperando para entrar en salones de 45 a 50 estudiantes que son muchos estudiantes para un salón y aparte en la tarde salían a las 12 y a la 1 ya estaban los otros 650 para entrar entonces puede que eso no sea tan factible entonces digamos que en la simulación porque es ideal se ve muy bien pero si uno quisiera llevar este tipo de prácticas ya digamos a los ambientes escolares que sería algo interesante de ver pues ya tiene que ser muchísimo más cauteloso porque tiene que tener en cuenta pues todas esas posibles limitaciones que pueda tener y bueno de las conclusiones que se pueden dar del trabajo que el número de asintomáticos y presintomáticos sí o sea de ver qué tanto puedo controlar yo esos porcentajes o esa población que en un principio yo no puedo saber a ciencia cierta si es la enfermedad o no porque su sintomatología no es lo suficientemente alta entonces no puedo sacarlos no puedo quitarlos pero el hecho de que mi porcentaje no sea tan alto de poder saber o poder tener cierto control sobre ella me permite parar la dispersión la dinámica interna del virus impacta a los agentes teniendo en cuenta que estos perfiles dan ciertos días que son como los demás peligros en los que digamos que de ciencia cierta van a contagiar y fue visible que aislar los hermanos de aquellos que presentaban sintomatología pues no representaron realmente una disminución de la dispersión en la red trabajo futuro lo que comentaba con el doctor incluir otros parámetros que sean relevantes como todo este desplazamiento de casa a escuela tener en cuenta también interacciones de casas interacciones entre escuelas inclusive teniendo en cuenta que también hay familiares y personas que se juntan y que están en diferentes escuelas y teniendo en cuenta la temporada climática por venir en la que ya vienen dengue viene influenza y vienen otras cosas las referencias algunas porque son un chorro y les agradezco mucho su atención creo que me fue muy rápido pero bueno les agradezco muchísimo su atención y la oportunidad y sus comentarios super bienvenidos por favor porque si nos gusta tener retroalimentación entonces si alguien tiene preguntas o dudas o algo para aportar se lo agradezco con el alma muchas gracias Ana este bueno no sé si alguien quisiera comentar algo sobre el trabajo algunas preguntas si yo yo tengo una adelante adelante este bueno son dos en realidad bueno una viene de algo de las teorías de conspiración pero hay algo de veracidad en lo que se dice que ataca especialmente algunos grupos sectores de la población como gente mayor gente con diabetes obesidad no sé que tengan algún problema con su sistema inmunológico en general y la otra es este debido a que hay muchas variables que como tú dijiste no se pueden controlar o o difícil de medir o como la que mencionó Gabriel del traslado de las personas este que hay de algunas teorías que afirman que todos todos finalmente nos vamos a infectar y va a haber un proceso de adaptación etcétera etcétera si de eso también estuvimos viendo la bibliografía porque están precisamente viendo que tantas la durabilidad de los anticuerpos en el sistema inmunológico entonces lo que pareciera es que va a ser una cuestión como una gripa en el sentido en que no van a estar como en el caso de creo que es la hepatitis donde le da uno una vez y ya porque ya tiene los anticuerpos y siguen estando ahí pero esto va a ser más bien o es lo que pareciera o indican algunos estudios que va a ser más bien es un poco como una gripe en lo que el cuerpo va a generar precisamente los anticuerpos el sistema inmunológico para protegerse pero que va a llegar que van a tener como un tiempo de caducidad por decirlo así y de repente esa información va a desaparecer entonces va otra vez a infectarse y otra vez a tener anticuerpos entonces es un poco hacia lo hacia lo que decía creo que Juan Carlos si mal no estoy si no deje de reconocerle la voz sí 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 entonces en ese caso lo que se estima es que si en algún momento pues todos nos llegaremos a infectar ¿no? y que va a ser una cuestión periódica sino en ese sentido lo que se espera es que pues ya el cuerpo empiece a generar esta información y que empiece también como a evolucionar en el sentido de tener una respuesta más más pausada más tranquila a a la enfermedad y que aparte pues evoluciona también lo que son todas las formas de tratamiento ¿no? sí y entonces ya pues no llegue a tener una mortalidad tan alta que digamos en este caso nosotros no tuvimos en cuenta la mortalidad porque la mortalidad en niños es mucho más baja que en adultos mayores por ejemplo ¿no? ya y si en eso tienes toda la razón también las cuestiones de edad y de comorabilidad juegan mucho muy bien muchas gracias y eso tratamos de tenerlo un poquito en cuenta en el estado de salud en esa variable que llamamos estado de salud gracias Anita ¿podrías poner la última de conclusiones tu sí señor tu lámina de conclusiones por favor Susana ¿tú quieres también intervenir ¿verdad? bueno una pregunta sí señora no pero Jaime quería preguntar antes doctor ¿puede ver mi diapositiva? no ¿no? te veo a ti oh ¿ahí? sí gracias sí perfecto sí en el en el último punto dice fue visible que aislados los hermanos de aquellos con sintomatología dentro de la red no fue una estrategia que lograra disminuir la cantidad de agentes infectados de manera apreciable ¿podrías elaborar acerca de esta afirmación? lo que pasa es que en la etapa cuatro lo que dijimos fue bueno si hay familiares dentro de la red en ese caso hermanos es muy probable que interactúen en casa y por ende es probable que uno de los hermanos le pueda contagiar el virus al otro entonces como prevención no solamente el que tiene sintomatología o el que muestra sintomatología es aislado sino también su hermano precisamente por este hecho que comparten tiempo extra en casa ¿no? y que es más probable que puedan pasarse la enfermedad entonces la prueba fue como decir y si quito y si aíslo los hermanos junto con los que muestran sintomatología entonces eso va a hacer que mi dispersión baje y la respuesta fue que no porque no aunque hay hermanos dentro de la red no son digamos que una cantidad mayoritaria de enlaces entonces realmente los que estoy digamos quitando son poquitos ok pero la convivencia en la en la casa en la familia pues aumenta la probabilidad de que se infecte el hermano no infectado ¿no? exactamente sí señor precisamente por eso dijimos pues vamos a aislarlo ¿no? y ver qué pasa dentro de la red escolar como un entorno cerrado tomándolo como ese sistema así cerradito o sea que no solo se quite al enfermito sino a su hermano también que tiene una buena probabilidad de enfermarse porque comparten tiempo en casa no comparten el mismo espacio no acabo de entender porque tu punto dice fue visible que aislar los hermanos de aquellos con sintomatología dentro de la red no fue una estrategia que lograra disponible la cantidad de agentes infectados de manera apreciable o sea la isla de los hermanos se supone que los aislas tanto fuera de su casa como dentro de su casa ¿no? y dice aquí dentro de la red no fue una estrategia que lograra disminuir la cantidad de agentes infectados dentro de la red escolar es que no dentro de la red escolar o sea que dentro de la red escolar se dispersara menos por el hecho de precisamente no esperar a que se enferme el hermano sino aislarlo de manera previa pues realmente no no hubo una disminución apreciable del número de infectados dentro de la red escolar de acuerdo pero digamos tienes dos hermanos que conviven que vivan en la misma casa si entonces la probabilidad de que el hermano sano se infecte es alta si ese hermano sano asiste a la misma escuela y entonces la probabilidad de que se contagien más aumenta ¿no? si pero también tenga en cuenta que no necesariamente van a mostrar sintomatología de la misma manera si pero digamos eso no se ve reflejado en este último punto ¿no? ¿por qué no? bueno porque dices que dentro de la verdad no fue una estrategia que lograra disminuir la cantidad o sea no logra disminuir la cantidad sino al contrario aumenta no no yo no dije que aguantara yo digo que sí no si si tienes un hermano contagiado y uno no contagiado ajá y los dos se contagian y los dos asisten a la misma escuela la probabilidad de un contagio se aumenta ajá eso sería el paso previo sería la etapa tres donde yo solamente estoy esperando a que a que a que presente el síntoma para aislarlo y en la etapa cuatro lo que estoy diciendo es si uno de los hermanos demostró sintomatología y el otro no si entonces este que tiene sintomatología yo ya lo voy a aislar pero por prevención no solamente lo voy a aislar a él sino al hermano también entonces yo ya no le voy a donar la oportunidad a este hermano que en este momento no me presentó síntomas de que se contagie de este y aparte me contagia alguien más en la escuela si entonces eso haría que disminuya el número de infectados totales que fue lo que mostré pero sin embargo quitar esos hermanos no hizo una diferencia muy apreciable o sea no es así que disminuyera 50 personas o sea no fue algo así digamos que se viera que tuviera un efecto contundente pues a eso me refiero ok pero si 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 estoy entendiendo tienes un hermano infectado que va a la escuela y el otro no está infectado si se infecta en la casa y los dos van a la misma escuela aumenta la cantidad la probabilidad de que se infecten más niños sí sí claro que eso es la etapa 3 que es la etapa en donde yo estoy esperando a que alguien me muestre el síntoma para aislarlo claro lo que pasa es que un niño de los dos de aquí es presenta los síntomas y el otro es asintomático y los dos los lanza hasta la escuela puede ser el caso la probabilidad que aumente si uno de los dos es asintomático en la etapa 3 ese hermanito que es asintomático yo no lo voy a aislar sino solamente voy a aislar a este que fue el que me mostró síntoma sí sí pero entonces en la etapa 4 digamos por prevención quito también al hermanito sí ahora a la hora de evaluar que tanto se ha dispersado en la red escolar pues quitar los hermanitos no me hace una gran diferencia a eso me refiero ¿quitar los dos? quitar al que mostró síntomas y al que no mostró síntomas esa es la cuarta etapa de la simulación ¿no hace diferencia? no apreciable o sea sí disminuye un poco la cantidad de infectados totales pero no en una cantidad que no diga el 50% no ok gracias a eso me refiero ok gracias Anita muchas gracias Susana adelante si quieres plantear tu pregunta sí espérate que no hola hola Ana ¿cómo estás? yo pues no sé quizás sea una duda muy tonta pero no me muy ahí mira yo digo si el contagio si la posibilidad de contagiar es previa a la aparición de síntomas ¿cómo haces en estos modelos para decidir esos días previos? o sea si no tienes idea de que el chico se va a enfermar eso fue lo que tratamos de hacer cuando introdujimos los perfiles estos de carga viral guiándonos en los estudios clínicos que han hecho y donde han podido ver cómo ha sido esta variación de la carga viral en los pacientes entonces es más o menos el comportamiento que de dos a tres días previos tienen una alta carga viral el día que presentan síntomas también unos días después también y luego empieza a disminuir pero es una cuestión como muy de cada caso porque el que es asintomático pues nunca lo va a presentar pero va a tener una carga viral lo suficientemente alta como para estar contagiando y el problema precisamente con esos agentes que no puedo yo detectar es que todos los días sobre todo esos días en los que la carga viral es alta pues van a estar contagiando y van a estar interactuando con nosotros porque realmente no tienen una conciencia de la enfermedad ¿no? por eso pero entonces ¿cómo funciona eso en el modelo? es lo que no entendí ah ok en el modelo lo que yo digo es de manera toma un agente ¿no? entonces de manera aleatoria le digo va a estar entre entre algunos de los tres grupos o sintomático presintomático o asintomático ¿sí? y entonces si está en el sintomático va a tener una curva característica ¿no? que va a decir entre uno y tres días usted va a presentar síntomas entonces entre uno y tres elija de manera aleatoria y entonces ya con eso hace la curvita para el sintomático luego tomo otro agente y de manera aleatoria va a ser sintomático presintomático asintomático ah asintomático ah entonces en este caso usted va a presentar usted no va a presentar sintomatología entonces en ese caso su curva va a ser de esta manera ¿no? un poco más amplia no va a presentar va a estar contagiando todo el tiempo y su carga viral va a estar de pronto un poquito más corrida ¿no? y va a ser digamos más alta en el día 7 ¿sí? tomo otro agente y entonces a este otro agente igual le hago su perfil ¿no? entonces de manera aleatoria queda un presintomático y va a presentar síntomas el quinto día entonces ese ya tiene una curva característica ¿sí? y de acuerdo a esa curva es que yo le voy a dar esa probabilidad de contagio de acuerdo a la carga viral que tiene ¿puedo intervenir? sí en ese sentido vemos esta característica de la simulación mientras no tenga datos con los cuales se pueda comparar esa puede llegar a ser una limitante pero por lo que entiendo este estudio viene más por el sentido de la prevención dentro de las escuelas ¿cómo aminorar el impacto de la infección? bueno sí de la infección una vez localizados a los agentes que tienen tienen este pues vaya el guía entonces en ese sentido ¿ustedes tienen planeado no sé tomar medidas hablar con las autoridades para que esto tenga un sentido dentro del contexto de Yucatán? es lo que nos gustaría hacer de hecho nosotros nos comprometimos con las escuelas que cuando pudimos hacer el estudio precisamente para la recopilación de datos de las redes que todos los trabajos que estuviéramos haciendo en el grupo íbamos a hacerles un informe y los íbamos a ellos se los íbamos a socializar y en este sentido nos gustaría poder tener esa interacción con los maestros que aún no la hemos podido tener para poder ver también ellos cómo ven la situación y las directivas y cómo va a estar la cuestión de los espacios y luego una posible vuelta a clases ¿no? pues bueno le agradezco muchísimo y de todo seguimos en contacto seguimos pendientes que ya se acabó ¿alguien tiene alguna otra pregunta? sí yo yo tenía una pregunta bueno Jesús Jesús puede cerrar tu micrófono bueno parece bastante claro que el riesgo de contagio en exteriores es mucho menor que en interiores ¿no? eso es algo que ha ido saliendo a la luz con cada vez más evidencia ¿no? y de hecho la influencia del 17 pues justamente orilló a que las escuelas pues simplemente siguieran trabajando pero en exteriores los niños siguieron yéndoles bueno empezaron a ir a la escuela de nuevo pero tomando clases incluso durante el invierno en lugares abiertos ¿no? yo veo que en tu modelo esta parte está incluida al menos en dos partes en dos parámetros ¿no? uno es en el peso que estás asumiendo de las relaciones porque obviamente los primos que son además amigos van a pasar más tiempo en interiores que los que son solo primos y aparte tienes un parámetro que es exterior o exterior o una cosa así ¿no? si está en espacio cerrado en la probabilidad de contagio ¿se podría simular cuál sería el efecto de que en lugar de entrar a los salones se quedaran afuera y tomaran clases afuera? esa es una buena pregunta yo pensaría que habría que reformular la regla de interacción pero probablemente sí es que yo creo que hay mucha evidencia ya de que este es un virus que pasa por el aire o sea eso de las gotitas pues sí es importante pero no era lo más importante y entonces estar en interiores es mucho más arriesgado que estar en exterior sí y es precisamente porque no hay una corriente de aire digamos que limpien precisamente que mueva esas micro gotas es que son micro gotas justamente ajá porque hay un estudio de hecho que hizo de la rosa que lo cita precisamente en una página de la unión europea de de cómo van las cuestiones de transmisión ellos tienen una página donde reportan y hacen ven también la bibliografía y muestran ciertos hallazgos y ayer estuve revisando y decían que precisamente era esta cuestión de las de las interacciones de este conversar de este estar interactuando con las personas de manera directa que hacía que fuera más probable o sea que si había cuestiones de que de que el aire fuera digamos responsable de cierta parte pero que no era el más entonces ahí sí como que por eso digo que es que es un poco difícil también ¿no? porque digamos esta información que usted ha leído pues muy probablemente está muy bien citada pero pues la que tienen estas personas de cuestiones de salud epidemiológica en Europa pues también entonces queda aún un poco así como perdido ¿no? y por eso es que nosotros decimos bueno estos valores los tomamos entre tanto y tanto porque no es posible con una certeza decir es esto ¿no? Claro pero en términos de una recomendación para políticas públicas y sobre todo en Yucatán donde nunca hace frío luego aquí tomar clases afuera es casi imposible o sea los niños se van a cocinar no pero con un toldito o sea en la sombra pero afuera pues no sé doctor la verdad es que a veces prefiero no salir porque si está es un aparte ¿no? sí o sea yo se lo digo pasando acá y digo no yo no salgo ni a palo pero y ese hecho de que por ejemplo en varias escuelas que íbamos digamos en las zonas rurales que son de tener las ventanas abiertas y todo ¿no? pero digamos en otras escuelas acá en Mérida están acostumbrados al aire acondicionado entonces todo cerrado y el aire acondicionado no hay sitio normal ajá entonces uno uno llamaba a los chicos a la sala de cómputo y venían sudando ya así ¿qué calor? no porque venían del aire acondicionado y el trámito de 300, 400 metros ya se sentían acelerando para entrar otra vez al aire acondicionado en la sala de cómputo entonces todas estas cosas son las que uno tendría que empezar a mirar con los maestros y todo eso ¿no? y es lo que a mí me parece interesante porque bueno más allá de las simulaciones y todo también es como que en base a estos resultados que tenemos pues poder empezar como a interaccionar con las autoridades y nosotros enriquecer también el modelo y también pues tratar de ser una ayuda para ellos como para ver qué podría ser un posible retorno ¿no? sin decir así se aciertas esto y esto es lo que va a pasar porque la verdad es que es una cuestión tan compleja o sea es tan complicado que realmente decir uno un método no nos alfogir que esto va a ser así pues es muy difícil ¿no? realmente totalmente muchas gracias no, usted doctor muchas gracias yo tengo una pregunta digamos esta situación emergente como la que está y por lo tanto que la información que se que se está produciendo como tú dices algunos resultados van para una hipótesis otros van para otra hipótesis ¿no? es decir mi pregunta va dirigida este tipo de aplicación de metodológica como es la la simulación tiene no o sea no habría que pensar algún tipo de de precaución metodológica en el sentido de decir cuándo se puede aplicar y cuándo no porque por ejemplo en en ciencias sociales si tú estás estudiando un movimiento político movimiento social tienes que saber que si lo empiezas a estudiar desde el principio pues todo lo que tú vayas interpretando va a estar sujeto a reinterpretación cuando esto se acabe porque no puedes aventurar la marcha del del movimiento hacia dónde va a ir desarrollándose ¿no? entonces este lo cuando el científico se convierte en analista de la coyuntura tiene que tener ahí esas precauciones ¿no? entonces mi pregunta estaría dirigida a esta estrategia de la simulación computacional ¿no han pensado ustedes o no está pensado dentro de pues del propio campo de conocimiento algún tipo de reserva metodológica? sí yo creo que eso más que todo a la hora de decir lo que le decía ahorita al doctor ¿no? de decir que esto es lo que va a pasar y es así es cierta y así va a ser porque si bien las simulaciones nos dan una herramienta como para darnos una idea no son digamos en todo el sentido deterministas ¿no? sobre todo cuando es un sistema social precisamente por lo que usted dice ¿no? porque eso tiene sus propias dinámicas y pues cualquier movimiento o cualquier intervención que usted haga pues puede hacerle cambiar también ciertos resultados ¿no? entonces yo creo que en ese sentido tiene que haber más bien es una reserva a la hora de aplicar y de ser muy abierto y de ir a precisamente como al al lugar del asunto que en este caso serían las escuelas y analizar junto con estas personas qué cosas si de la simulación podrían ser directamente aplicables y cuáles no y en el caso de que pudiera ser factible como se haría ¿no? si eso eso tendría que ser un trabajo o sea si tiene uno que tener ciertas reservas no es así como que pues hagan esto ya ¿no? no yo creo que uno tiene que ser tener mucho más tacto y tener mucha más conciencia de que pues está afectando personas ¿no? pero no sería prematuro por ejemplo estar haciendo ese estudio ahorita no no personalmente no lo consideraría prematuro porque pues lo que decía al principio no hay muchas cosas más que hay que tener en cuenta pero yo creo que precisamente no es interactuar con las autoridades escolares es donde uno podría ver qué es lo que hace falta y qué más se podría aportar ¿no? entonces yo creo que esos espacios de diálogo previos a o sea antes de tomar cualquier determinación son los que serían digamos importantes ¿no? a eso me refiero esta sería como una herramienta muy útil por ejemplo en la construcción de escenarios ¿no? donde cambias las variables presentas un escenario cambia las variables presentas otro y así las autoridades se pueden dar una idea de diferentes posibilidades ¿no? y a veces uno desde su computadora no ve ciertas cosas que son importantes incluir que los maestros y los directivos de las escuelas que están ahí dentro del sistema como tal dicen esto es importante y de pronto uno no lo tiene en cuenta entonces ese intercambio de formación es bien importante que esa es la herramienta nosotros quisiéramos llegar yo tengo dos preguntitas más hay estudios similares sobre la gripa porque no sé si ya todo el mundo ya no le presta atención a la gripa y la otra es quizás se me pasó pero ¿cómo se define el presintomático? la persona presintomática es alguien que tiene el virus pero que su nivel de sintomatología que en este caso es entre cero y uno no es lo suficientemente alta como para decir necesito atención que sería por arriba de cero punto cien entonces podría confundirla con que algo me sentó mal me sentí mal un día y ya y toma algo para el estómago y listo entonces que puede confundir su sintomatología de COVID con cualquier otra cosa y puede estar igual dispersando el virus y en cuenta ¿pero es a través de una prueba o cómo cómo se define que en la simulación de manera aleatoria es con las distribuciones de digamos del 100% cuántos son presintomáticos cuántos son asintomáticos entonces para cada gente de manera aleatoria se elige su estado ah ok muy bien y lo de ¿hay estudios de gripa? o sea ¿sí? hay de dengue hay de otras enfermedades que ya han salido que inclusive muchos se basaron en eso ahorita hay uno nuevo precisamente en las que están viendo en zonas donde hay dengue ¿cuál podría ser el efecto del dengue sobre el COVID? porque hay uno que otro estudio que sugiere que el sistema inmunológico al tener dengue puede combatir de manera más eficiente el COVID algunas cosas sí estuve checando y pues como esta zona de dengue pues podría ser interesante ok gracias sí bueno yo quería hacer un comentario acerca de la de la parte de la simulación es decir platicábamos en un seminario anterior que justamente cuando nosotros queremos hacer el tema de las simulaciones partimos de un modelo que es el que es justamente el que Anita plantea donde establece sus variables ahora lo que queremos hacer es conocer una característica o un comportamiento de este sistema que en este caso lo cerró entonces justamente la simulación lo que hace es como bien decía Juan Carlos plantear un escenario y decir esto puede suceder lo que sí pues es justamente hacer la comprobación ahora pensando un poco en lo que dijo la doctora Susana el tema de la de la pertinencia tiene que ver con qué tan bien puedo simular mi variable entonces yo elijo yo elijo un sistema y siempre lo aíslo y lo pongo de la manera más sencilla posible para poder introducir una variable la pruebo veo que esa variable está comportándose como el sistema lo está dictando y entonces ingreso otra variable y conforme voy aumentando variables me voy acercando a la realidad nunca me voy a acercar nunca voy a estar con la realidad porque hay cuestiones aleatorias y computacionalmente también es imposible pero lo cierto es que todas estas variables que yo coloco son las que me permiten conocer el sistema quizás podría yo por ejemplo a mí de las conclusiones que más me hicieron sentido fue la última o sea la última no me dice no me dice algo acerca de cómo prevenirlo pero sí me dice que qué esfuerzos son útiles o quizás no tan útiles para poder combatirlo entonces eso es lo que sí me está dando el modelo por eso es que yo creo que en ese sentido pues tenemos que plantear de una manera muy muy clara los objetivos y decir vamos a comprobar esto entonces por eso es que digamos que esa pertinencia también tiene que ver con qué tanto puedo yo simular realmente el sistema porque puede ser que 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 este medio de representación en el caso de los agentes sea una sea útil para para este tipo de 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 situaciones o puede ser que haya otros ¿no? por ejemplo para el dengue hay una hay un estudio y hay toda una investigación este con automata celulares y ha sido la verdad es que ha sido muy exacto el comportamiento pero sí como dice la doctora al final después de que esto pase se tiene que comprobar si realmente estas simulaciones obedecieron o no al comportamiento que se dio y documentar ese es mi comentario al respecto como quien trajo el tema de los modelos al departamento o no digamos en ese seminario no sé si Anita yo solo quisiera a lo mejor añadir algo y precisamente por donde creo que pudiera ir también parte de la preocupación de Susana que es que los modelos o sea el modelo no está aislado del mundo ¿no? sino que el modelo está en un contexto social de toma de decisiones es un contexto político y entonces esos modelos juegan un papel en tanto en la distribución de riesgos por ejemplo y de responsabilidades y de cómo el mismo sistema va a cambiar una vez que se entera una vez que ve una posibilidad de su propio comportamiento ¿no? añadir nuevas variables entonces exacto o sea digamos que el sistema se está viendo a sí mismo en el modelo por ejemplo entonces aunque no sea un deflejo fiel exacto puede reaccionar a él pero entonces en esa complejidad como de autorreferencia de nuevo regreso al punto o sea el modelo está metido en un contexto social político de toma de decisiones en donde es muy importante tomar en cuenta por ejemplo en sostenibilidad pasa esto en donde las decisiones se tienen que tomar de manera tal que se asuma que la decisión fue una decisión legítima entre los distintos actores involucrados en el problema entonces no hay una no hay una decisión o sea la mentalidad de hace algún tiempo en donde estaba el político está el científico el científico le pasa el modelo al político y el político aplica tal cual la solución y la sociedad solamente es receptora y la afectada en todo caso para bien o para mal de la supuesta solución bueno eso es algo que está muy cuestionado actualmente ¿no? porque no puede ser o sea porque hay repercusiones grandes de esa manera de proceder entonces ahora uno optaría por una opción más de este tipo digamos más horizontal y más de debate sobre la legitimidad de las y sobre todo además una cosa importante o sea que al final en el modelo que tú presentaste por ejemplo pues no es exactamente dar una solución sino es como decía Carlos un poco la cuestión de escenarios que permite a los distintos actores involucrados reflexionar sobre las posibilidades que son posibilidades informadas ¿no? de lo que pudiera suceder así en ese sentido entonces la los riesgos y las responsabilidades se deberían distribuir de una mejor manera que del otro modo tradicional ¿no? correcto muchas gracias ¿alguien más tiene algún comentario? pregunta pues es que en realidad esta discusión que estamos teniendo ahorita al final de la charla de Ana es justamente lo que yo quería preguntarles a ustedes sobre el siguiente seminario porque bueno había esta interés esta inquietud de que perdón bueno había esta inquietud de que discutiéramos un poco sobre un artículo que yo ¿me escuchan bien? sí 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 bueno había esta inquietud de que discutiéramos un artículo que yo publiqué en la revista de la UNAM la revista de la universidad perdón sobre incertidumbre y complejidad que creo que sería bastante relevante para justamente continuar con este tema pero también había la inquietud de que pasáramos al análisis de nuestras respuestas a un cuestionario que empezamos a hacer ya hace bastante tiempo entonces yo les quería preguntar si está bien que el seminario sea el 12 de octubre y si tratamos y cuál de los temas tratamos o sea ¿qué hacemos? a mí me parece más interesante lo de la incertidumbre yo creo que porque finalmente todos estos modelos son modelos probabilísticos ¿no? entonces yo creo que si si analizamos un poco más lo de la incertidumbre sería más interesante bueno pues yo puedo distribuir este artículo y y lo podemos leer previamente independientemente de que el seminario sea abierto al público por lo menos que entre nosotros sí sepamos más o menos de qué se trata y ya ese día podemos pues platicar un poco más creo que ahorita con la situación del de COVID pues tenemos muchísimos ejemplos a la mano de toma de decisiones en entornos urgentes complejos y turbulentos está bien de acuerdo de acuerdo sí de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo lo que pretendes es meter es meter toda la información que existe respecto de algún fenómeno pero por más información que metas una vez que lo encasillas en un modelo este modelo pues es un sistema cerrado ¿sí? de tal manera que una serie de diversos elementos no van a estar representados en este sistema no existe la manera de hacer un sistema de simular un sistema y mantenerlo abierto una vez que metes todos los datos estás encasillando el sistema y lo conviertes en un sistema cerrado eso es lo que quería comentar gracias doctor Anita ¿tienes algo que comentar? pues me queda nada más agradecerle mucho a todos por su atención y por darme el espacio para poder interactuar con ustedes sus opiniones las voy a tener muy en cuenta y se las agradezco muchísimo porque me abren también a mí el panorama ¿no? sobre todo lo que hablaba la doctora Susana de cómo es esta intervenir ¿señor? adelante Ana adelante y entonces eso nos da también una idea a nosotros de cómo poder llegar a abordar esto es lo que nosotros realmente somos así como decirlo de manera muy coloquial muy viejos ¿no? porque no es nuestra parte experta pero es una parte que nos interesa pues mucho no entonces sí desagradicemos muchísimo el que nos hayan dado este espacio muchas muchas gracias gracias a ti Ana por la exposición gracias muy interesante muchas gracias felicidades bueno no sé si tengan cosas más que discutir muchísimas gracias de nuevo y espero verlos pronto claro que sí Ana muy amable gracias muy bonita tarde a todos hasta luego hasta luego yo tengo un examen de candidatura pero entonces ya quedamos para el 12 de octubre ¿está bien? perfecto muy bien claro que sí hasta luego adiós saludos chao bye 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 bye